Mucha atención a la siguiente información, a los ciudadanos británicos se les insta a verificar la validez de sus pasaportes y los sellos tanto de entrada como de salida, esto para evitar la denegación de acceso en países extranjeros. Si usted de origen hispanoamericano tiene un pasaporte o acostumbra viajar con el documento británico, atentos a esta información. Se ha lanzado una advertencia a los británicos que viajarán al extranjero este verano para que revisen su pasaporte, ya que un detalle clave podría arruinar su viaje. Las reglas de validez del pasaporte varían de un país a otro y si aún tiene un pasaporte rojo, es posible que se le prohíba ingresar a ciertas naciones. La regla de validez de seis meses es compartida por la mayoría de los países del mundo, lo que significa que el pasaporte con el que viaja debe tener una validez de seis meses antes de partir para sus vacaciones. Y a aquellos con pasaportes rojos más antiguos, se les ha advertido que verifiquen dos veces para asegurarse de que los suyos sigan siendo válidos. La mayoría de los pasaportes rojos más antiguos expirarán en los próximos años y serán reemplazados por los azules. Los destinos populares que tienen la regla incluyen las Islas Vírgenes, Egipto y Filipinas. Esto se produce cuando Martin Lewis mencionó la regla en una advertencia reciente a las familias británicas. Dijo sobre la regla de la validez. Ahora hay muchos países en los que no se les permitirá ingresar a menos que puedan cumplir con estos criterios. Desde el Brexit, incluso los países de la Unión Europea exigen que a los pasaportes del Reino Unido les queden tres meses para poder entrar de vigencia y el pasaporte debe tener menos de diez años. Un error fácil también podría ser que te prohíban un vuelo a Europa si no tienes cuidado. Uno de ellos es sellar su pasaporte que es necesario cada vez que ingresa y sale de un país del bloque. Esto se debe a que las nuevas restricciones de Europa permiten a los británicos quedarse solo 90 días durante un periodo de 180 días. Sin embargo, si no obtiene un sello de salida, podría correr el riesgo de que se considere que se ha quedado más tiempo y se le prohíba viajar. Algunos turistas ya han tenido problemas después de que sus pasaportes no fueron sellados cuando salieron del país. Un pasajero que había regresado de Ibiza en abril dijo que tenía dos sellos de entrada y aún no tenía sellos de salida. Él dijo a medios locales, en mis últimas dos ocasiones visitando Ibiza en vuelos directos del Reino Unido, las autoridades de inmigración españolas no han sellado mi pasaporte del Reino Unido al salir de Ibiza, esto de regreso al Reino Unido. Ahora tengo dos visitas españolas no cerradas en mi pasaporte del Reino Unido, lo que hace que la regla de los 90 días no tenga sentido y corra el riesgo de que me acusen de sobrepasar mi asignación de 90 días, cosa que no he hecho. La recomendación para las personas que normalmente viajan con el pasaporte británico, sobre todo el rojo, que era el que nos sellaban cuando todavía hacíamos parte de la Unión Europea, es que si estaba a punto de expirar, es decir, si todavía le quedan seis, siete meses, saque el nuevo, que es el de color azul para evitar este problema que mencionábamos en la nota anterior. Al mismo tiempo, la otra recomendación y hacemos hincapié en ello, es que le sellen su pasaporte, tanto en la entrada como de salida en esas naciones europeas y también algunas que mencionábamos en ese informe anterior. De lo contrario, las autoridades pueden interpretar que usted se pasó del tiempo reglamentario al cual tenía usted facilidad para permanecer en esa nación que estaba visitando. Que no se le vayan a estropear las vacaciones. Inclusive, esto puede ser un impedimento para que usted ingrese a ese país que piensa tal vez utilizar como plataforma para hacer una escala o inclusive para pasar vacaciones ahora en verano.